Mari Barrial, Cristian Belén, Cristina Lozano, Cirilo Silvano, Kéndri Castillo, Braulio Oliguela, Marisa Salomé, Yanet Mendoza, Abelardo Román, Julia Ramos, Leida Gil, Chiara Salomón, Pedro Ayo, Chimney Guerra, Juanlo Centeno, Carla Centeno, Fari García, Marcia Baila, los mayordomos y mayoranas, hermandad de Nillo Jesús, y también la presentación de los pastores y guiadoras al estilo Caimpao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!